Hola chochitos, ¿cómo estáis? No me importa. Una cosa, Ricky Martin compra bebés, y eso está muy feo, lo sabemos todos, pero Almas del Silencio es un discazo. Empate. Yo creo que no podemos juzgar a alguien si antes de recibir da. No podemos simplemente mirar hacia otro lado y escuchar Almas del Silencio.